Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a este su canal, espero que estén muy muy bien. El día de hoy les voy a estar enseñando algunas cositas que compré, así que espero que les guste mucho este video. Y bueno, primero que nada quiero decirles algunas cuantas cositas. Lo primero que les quería decir es que aquí abajo en la descripción de este video voy a estar dejando anunciada a la ganadora de la rifa que tuvimos para estos días en que estuvimos haciendo el reto. Este reto que fue para bajar de peso y todo eso, así que yo les dije que yo quería motivarlos a ustedes para que hicieran el reto conmigo, así que aquí abajo va a estar la ganadora de esa rifa. Y también si quieren ver este maquillaje, estuve haciendo este maquillaje en mi Facebook, estuvimos en vivo y por allá estuve platicando con ustedes, así que allá les mostré cómo hacerlo. Pero si quieren que les haga algo más o menos similar en este canal, por favor igual déjenmelo saber. Pero si quieren ir a ver este look, por favor vayan a mi Facebook que allá les dejé el video. Otra cosa que les quería decir es que estoy haciendo una rifa en mis redes sociales y no quiero que ustedes se queden afuera de esa rifa, así que por favor vayan a mi Instagram o a mi Facebook que allá estoy haciendo una rifa y quiero que ustedes participen. Ok, así que bueno, para más no hablar porque no comenzamos con este video y me dejan saber si quieren ver más videos de este tipo, de ropita y cosas así. Déjenmelo saber que yo con gusto estaré haciendo más videos así. Ok, así que bueno, comencemos. Ok chicos y chicas, voy a comenzar con esta camisita que está súper linda. Esta camisa, bueno, la mayoría de cosas que les voy a enseñar el día de hoy son de Sara. Así que esta camisita la compré cuando estaba en El Salvador. Así que esta camisa está súper bonita porque, no sé, es como una camisa perfecta para ir a una cita o algo así. Y bueno, si se dan cuenta, es una camisa como bordada, pero tiene como estas mangas así medio transparentosas y tiene como la parte de abajo así bastante flojito, lo cual me encanta. Me encantan las camisas que sean así grandes, flojitas, porque no me gusta andar súper apretada. Así que esta camisa creo que está muy linda y tiene este escote aquí que es perfecto. Y aquí no estoy llevando brasier. Al final les voy a enseñar la cajita de las cositas que utilizo para no tener que llevar un brasier. Así que bueno, aquí tengo otra camisita que es una camisita un poquito formal. Lo que me encantó de esta camisa, bueno, es primero el color. Me encanta el celeste. Yo por mí tendría todas mis camisas de color celeste, especialmente las que son así como medio formales. Pero lo lindo de esta camisa es que tiene como ese detallito ahí que es como piedritas. Y creo que se ve muy, muy bonito. Ok, ahora hablemos de este jeans y este jeans también lo compré en Zara. Me encanta que tiene esas cortaduras y creo que es un jeans que se puede utilizar todos los días si quieren. Yo la verdad es que utilizo bastante estos pantalones o jeans como quieran llamarlos. Y bueno, lo que me gusta de este es que es talle alto. Últimamente me encantan los pantalones que son talle alto. Creo que es lo que está de moda. Así que también porque siento que me agarra todo acá de la pancita, ustedes saben. Entonces este pantalón tiene como este decorado bonito y no sé. Simplemente me gusta como se ve la combinación de este pantalón con esta camisa. ¿Qué piensan ustedes? Es algo como bastante básico, súper simple que se puede utilizar como para un fin de semana, para la oficina o cualquier cosa. Ok, hablemos de esta camisa. Es una camisa grande, yo sé que se ve bastante grande, pero es una camisa muy, muy bonita. Aparte porque es una camisa formal, se puede poner como de diferentes formas. Y si se dan cuenta es como una camisa tres cuartos, es decir, no llega hasta las manitas. Y creo que es perfecto como, no sé, simplemente para ponérsela con licras, con shorts, con lo que sea. Y lo que más, más me encanta de esta camisa es que trae una piña bordada. Mira, miren qué hermosa está. Me encanta y bueno, yo aquí la utilizaría con un pantalón negro o con una licra, así, metida por dentro. Y para que no se vea tan grande, me gusta como se ve de esta forma y me gusta que, no sé, se ve súper linda. ¿Qué opinan ustedes? Esta también es de Sara. Ah, por cierto, la camisa anterior que les dije es también de Sara. El pantalón también es de Sara. Y bueno, aquí pueden ver un poquito mejor la piña. Creo que está hermosísima. Sara hizo un buen trabajo con esta camisa. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ok, ahora tengo esta otra camisa y esta camisa es de esta marca que, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Ronwee. No estoy segura, pero bueno, probablemente ustedes ya la han visto, esta marca. Y bueno, esta camisa es una camisa bastante básica. Lo que me gustó es que tiene este detallito de atrás y es un color ocre que yo no tenía. Así que, está súper linda y súper básica. Ahora tengo esta otra también de la página esta que les digo que se llama Ronwee o Romney. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es Ronwee. Ahora, esta camisa me encanta porque trae como este detalle aquí arriba. Es como bastante flojita y es en tono gris. Así que creo que se ve súper, súper linda. Ahora tengo esta otra camisa que está muy bonita y esta camisa, ¿a dónde la compré? Ah, sí, esta es una camisa básica de Sara. Y lo que me gusta de esta camisa es que trae como un medio cuello de tortuga y es manga larga. Creo que es una camisa que yo utilizaría todos los días porque es negra, es súper fácil de utilizar. Y no sé, a mí me encanta el negro. Andaría en tonos negros todos los días también. Ok, ahora hablemos de este vestido. Sinceramente, este vestido no me talla del todo bien. Ustedes se pueden dar cuenta, pero el diseño, el color está súper bonito. Tiene una tela como, no estoy segura qué tipo de tela es, pero es como seda. Si se dan cuenta, brilla como un poquito. Y cuando ustedes la tocan, es súper, súper suavecita. Entonces, no sé, me da lástima porque este vestido está muy bonito, pero sinceramente no siento que me talle muy bien a mí. Entonces, pero este es de la marca SHEIN. Creo que así se pronuncia. Es una de las páginas chinitas. Y este vestido, creo que fue como 15 dólares. Ok, ahora tenemos este vestido de playa que está muy bonito a mi pensar. Son unos colores hermosos y el diseño es súper bonito, pero siento que me hace ver cuadrada. No sé qué piensan ustedes. O sea, yo de por sí no tengo cintura, aquella cintura que wow, Corina, que linda cintura. O sea, no. Pero este vestido me hace ver, no sé, peor. No sé qué piensan ustedes. Pero bueno, el vestido está muy bonito. La tela es bastante fresca y también es de la página SHEIN. Y bueno, aquí si se están preguntando, pues sí, ando un bikini. Esta camisa también es de la marca Ronwee. Y bueno, esta camisa tiene como un bordado bastante lindo. Y también me encanta el color celeste en estas camisas así como medio formales. Y bueno, me van a disculpar, pero las últimas dos prendas estaban bien arrugadas. Pero este era el momento de hacer este video. Así que por eso me ven así con la camisa medio arrugada. Y bueno, aquí esta lycra también es de la marca Ronwee. Y bueno, esta sí me gustó bastante. Me queda un poquito larga, pero igual no importa. Creo que talla bastante bien. Se ve bastante bonita. Y también es de esta página. Que bueno, aquí abajo en la descripción les voy a dejar todos los enlaces de donde yo pues compré la ropa. Y todo eso de donde es. Así que eso sería todo por el video de ahora. Ah, les quería enseñar para finalizar lo que me pongo abajo de mi ropa. Últimamente no he estado utilizando brasier. Porque no sé, me voy a sentir súper incómoda. Especialmente con algunas camisas donde no quiero que se me vea el brasier. Así que lo que he estado utilizando es este producto que, bueno, no estoy segura cómo se llama. Pero básicamente son como unas parches de silicona. Creo que es Comin, Comene, no estoy segura. Pero bueno, el punto es que aquí vienen dos cositas para ponerse uno en el pezón. Y son como siliconas que son reutilizables. Así que eso sería todo por el video de ahora mis queridos amigos. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Déjenme saber cuál ha sido su prenda favorita. Y si quieren seguir viendo más videos de hauls. Les mando un beso enorme y que tengan un feliz día. Bye.